¡Aplausos! Soy hijo de Valentín, de Valentín, piloto de Gloucester y combatiente del 55, perseguido toda su vida por defender el gobierno constitucional del general Perón. Soy tercera generación de pilotos. Los amo profundamente, los cielos argentinos son convencidos que tenemos potencialidad de sacar de la pobreza extrema a un montón de hermanos argentinos que necesitan de la conectividad, de la logística, del desarrollo económico que viene, de la potencia que tiene una política comercial virtuosa. Es cierto que no es para luchar, pero es muy injusto que el Instituto me elija para entregarme el premio. Yo solo soy la cara visible de un grupo de compañeros que caminan haciendo ruido, permanentemente. Por supuesto, pertenecemos orgánicamente a la CGT, a quien le agradecemos que en algunos momentos de la historia nos muestra cómo se debe proceder y en otros cómo no se debe proceder. Pero caminar al lado de los compañeros de la corriente, ir de la mano, estos compañeros del núcleo, del MTA, termina siendo una experiencia inspiradora, realmente inspiradora. Podemos ser artífice de cambiar nuestra realidad. Cada acción que tomamos en forma individual puede cambiar positivamente la vida para siempre de un compañero que está en necesidad extrema, que está cayendo. Y sobre todo en momentos como estos, que la patria está bajo ataque constante, no se puede entender de otra manera. Y es súper actual, en épocas como esta, donde la norma es exigir, pero no dar el pensamiento de don Arturo en el medio pelo. La verdad que si no fuera tan real sería gracioso, pero es muy triste, como no solamente como una ciudad. Finalmente también soy la cara visible de los pilotos de la Argentina y de los aeronáuticos. que no tienen otra voz que esta organización institucional, que son quienes llevan adelante nuestra organización. Siempre lo digo, los errores me pertenecen en pleno y los logros son de mis compañeros que me impulsan, me apoyan. Me pidieron que sea breve, pero lo tengo que contar, caí a la actividad sindical casi por casualidad. Quería abandonar a las aeronáuticas argentinas porque estaba siendo vaciada, la violencia laboral era extrema. La argentinidad estaba siendo violada, los cielos entregados cuando fue la época de la entrega a Iberia, a Marsans. La verdad que quería abandonar la carrera. Mi padre había fallecido, no me había podido ver en aeronáuticas argentinas, y mi madre cayó muy golpeada por un cáncer que la lastimó de tremenda manera. Y fueron mis compañeros los que me dieron soporte. Tipos que sin conocerme decían, si necesitas algo, pibe, acá estás, se da cuenta que no tenés laburo. Y después que viví mi duelo, me sentí en la obligación de devolver lo que me han dado. Y tuve la suerte de subirme a este viaje y caminar junto a referentes de esta sociedad, que la verdad no hubiera perdido esta pelea por nada del mundo. Fueron cuatro años espantosos, pero no me los hubiera perdido por nada del mundo. Tenemos posibilidad de renacer, de resurgir de las cenizas como nación. Cuando hablan de patria, el concepto es ese, el patria de la familia, es la tierra de nuestros padres. Don Arturo, hombre libre, de buenas costumbres, que peleó por la unidad de la argentinidad, de los argentinos bien nacidos, nos sigue marcando el camino. No quiero olvidarme de nadie, no quiero hacerlo mucho más larga, pero agradezco profundamente a la su autoridad del instituto por reconocer en mi persona la lucha de los compañeros de la corriente, del núcleo del MTA, de los aeronáuticos, de los pilotos argentinos. Y quiero invitarlos a todos a que respiren muy hondo y se preparen para dar la pelea. Esto no terminó y no termina nunca. Podemos cambiar con nuestras acciones individuales el curso, los acontecimientos para nuestra nación, para siempre. Un lugar que sea lindo o sea vivido. Así que les pido por favor que no aflojen, porque así como logramos la unidad, que es un camino lleno de espinas, la tenemos que lograr como sociedad para ir cambiando en cada hombre y en cada mujer de esta Argentina este sentido de no pertenencia, de no sentirse identificado con los intereses nacionales. Así que les pido por favor, agradezco a todos la presencia, el homenaje, pero les pido que no aflojen, porque hay muchos compañeros que sufren porque nosotros no estuvimos a la altura de dar la pelea. No estuvimos a la altura. Deberíamos haber sido más enérgicos, más potentes. No deberíamos estar hablando de un 40% de pobreza en esta nación. La verdad es que tenemos que renacer fortalecidos. Les agradezco muchísimo. Muchísimas gracias.